Los objetivos del campus son sobre todo trasladar una idea de juego muy parecida a la de FC Barcelona. Barcelona Pro Soccer School siempre el primer objetivo es que los niños se lo pasen muy bien, que disfruten del campus. Con una evolución durante toda la semana, cada día, donde vamos a trabajar conceptos y contenidos que nos van a ayudar a jugar de una forma más asociativa, teniendo más control del juego. Y un poco nos basamos en la vieja filosofía del Ajax, que después se desarrolló en Barcelona, donde el equipo es protagonista y el jugador siempre quiere tener el balón. Si nosotros tenemos la posesión de balón, el equipo tiene la posesión de balón, tiene muchas más opciones de ganar el partido. Hay que tener en cuenta que el niño, en este caso, va a disfrutar mucho más, se va a pasar mucho mejor con esta idea de juego que con un juego más directo y más físico.